Secretario, primeramente, tenemos a nuestro secretario José Miguel Santos Cepeda, ya está listo y preparado con nosotros para darnos a conocer algo muy importante para todo nuestro hermoso público. ¿Cómo está mi secretario? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué noticias nos tiene? ¿Qué información nos tiene? A ver, adelante. Saludos, bienvenido. Muchas gracias, Ceci, qué gusto saludarte hoy de esta forma virtual, cuidar nuestra sana distancia, pero muy contento de poder platicar con ustedes sobre este gran programa que es Jalisco Sin Hambre y el estatus en el cual vamos con la entrega de despensas en todo el estado, producto de este aislamiento y la necesidad que han tenido las personas que no estaban contempladas en la parte del alimento. Déjame te cuento que ha sido un gran, gran proyecto, resultado de la iniciativa privada donde los empresarios, pues interesados en ayudar, se acercaron con el señor gobernador y él, pues muy comprometido, dijo, pues adelante, vamos a hacer un proyecto en el cual podamos llevar alimentos al interior del estado, donde tengamos que escuchar a todas las personas y para esto se diseñó algo bastante novedoso en el DIF, que es un call center para la atención de las personas y poderles entregar despensas pues en los 125 municipios del estado. Al día de hoy te comparto que hemos entregado más de 40 mil despensas y hemos hecho una alianza importante con la Universidad de Guadalajara para que ellos sean también parte de los centros de distribución entre la comunidad universitaria. Ayer hicimos un recorrido de varios centros universitarios, entregamos alrededor de 10 mil despensas y seguimos todos los días en las calles entregando alimento preparado a través de los DIF municipales y todas las colonias con el compromiso de que, como el nombre lo dice, en Jalisco nadie pase hambre. Me encanta, secretario. En Jalisco nadie pase hambre, entonces esto es muy, pero muy importante todo lo que nos está mencionando sobre la entrega masiva de despensas por este COVID-19. Dígame, vamos a repetirlo nuevamente, ¿cómo va a estar esta entrega de despensas para nuestro público, por favor, y en qué zona? Se les ha pedido a las personas que a través del call center del 30-30-46-36 y 30-30-46-37 hagan una cita, ahí se les toman sus datos y ahí se les informa día y hora en el cual van a recibir su despensa. Son espacios abiertos, públicos. Hoy me encuentro en Tlaquepaque, acabamos de entregar alrededor de mil despensas en el centro de Tlaquepaque, cuidando obviamente las vías de seguridad y distancia. Y a través de este call center, cuando las personas se registren, que lo único que necesitan es darnos su nombre completo, dirección y su CUR, que es muy importante, ahí se les informa día y hora en el cual van a recibir su despensa. Esto es bien interesante porque dan su nombre completo, dónde viven, su CUR, y así ya saber en qué zona están para que vayan a la zona más cercana a recoger su despensa. ¿En la entrega de despensas qué horario va a tener, señor secretario? Son todas las mañanas, dependiendo obviamente de las comunidades, normalmente es a partir de las 9 de la mañana, dependiendo del municipio y la sede. La idea original era entregar primero casa por casa, nos rebasó la demanda y por eso es que hoy estamos haciéndolo ya en espacios públicos. Entonces, cuando la gente llame, se les va a decir día y hora y un folio de confirmación, los vamos a estar esperando para poderles entregar el alimento. Pues nos está dando muy buena noticia, muchísimas gracias, señor secretario, gracias por darnos esta noticia aquí en el programa de Arriba Corazones, para seguir adelante, saludos también al señor gobernador, gracias por todo lo que están haciendo aquí en Jalisco, que esté muy bien, saludos, besos y abrazos, gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto como siempre. Gracias, estamos en comunicación la siguiente semana. ¿Sí? Claro que sí. Besos, gracias. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos esta gran sorpresa.